¡Largaron el premio Pierre Seventeen! Salen en lucha las competidoras, tratan de hacer la delantera rápidamente. Por el lado, tiene la pista la competidora número 5. Viene ganando el terreno por dentro del 2, el 3, el 4, cierra la marcha el 1. Descontados los primeros metros de carrera, lo viene haciendo por el lado y tiene la pista el 5, enseña el camino. En su busca viene ganando el terreno abierto al 3, va en medio cuerpo, corre el 2. A un cuerpo se viene desempeñando el número 4 y viene cerrando la marcha la competidora número 1. Van en busca ya de la señal indicatoria de los 900 metros con el 5 en la delantera. En su busca viene ganando el terreno rápidamente el 3. Por dentro corre el 2, abierta el 4. Más atrás lo viene haciendo la competidora número 1, frente ya a la señal indicatoria de los 800 metros. Lo hace el 5 en la delantera, seguida por el número 3. Por dentro el 2, abierta el 4. Más atrás viene desempeñándose el número 1, enfrentan las competidoras la señal de los 600 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes, continúa la lucha a la vanguardia. Por dentro lo hace el número 5, abierta el 3, viene ganando el terreno el 4. Por el lado exterior de la pista corre la competidora número 2, cerrando la marcha el 1. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera entre el 3 por dentro. A su costado exterior la tira el número 2 que va resueltamente en busca de la puntería, le va a presentar lucha. Más atrás viene ganando el terreno la competidora número 5, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Y viene dominando la prueba el 2, le va estirando ventajas al 3 y por dentro el 1. Último 50 metros de carrera, fácil en la vanguardia al 2 pocos metros, se impone el 2 con claras ventajas y cruzaron el disco.